¡Estamos en Fimascotas, en su novena edición! ¡Comenzamos! Veremos qué cualidades tienen que tener nuestros perros para ser considerados unos de los mejores a nivel nacional e internacional. Lo primero de todo, el perro tiene que tener pedigrí reconocido por la Real Sociedad Canina de España. Veremos cómo se desempeña la exposición felina en esta novena edición de Fimascotas. Primero, los gatos que ahora mismo están en la mesa están compitiendo para sus puntos de campeonato. Una vez termine el juez con cada categoría, elegirá los mejores de cada rango de edad para que suban por la tarde a concursar para ser los mejores gatos de la exposición en su categoría. Otra de las opciones que nos podemos plantear al venir aquí a Fimascota es tener otro tipo de animal que se salga de lo típico de los perros y los gatos. Fimascotas es un conejo enano. ¿Quieres un conejo enano? Sí, voy a pedírselo. Díselo, díselo. Díselo, díselo. Ahora tenemos aquí, ¿qué animal es? Un gecko leopardo. Un gecko leopardo que ahí ven cómo se puede acercar, pero no solamente veremos este gecko los bardos, sino que veremos muchos más reptiles. Y ahora, sin más preámbulos, comenzamos desde Fimascotas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!